Buenas noches, mi nombre es María Insoni Martínez Balanzar. Actualmente tengo 21 años, soy residente de Monterrey, Nuevo León, y también soy estudiante de la Universidad TEC Milenio en el nivel de licenciatura en la carrera profesional de Educación y Desarrollo. Y bueno, parte de este video es terminar la evidencia número uno de la materia comunicación efectiva. Para esto, organizo un discurso en un tema que tiene mi interés sobre él, y esta es la depresión. ¿La depresión será un invento o es una realidad? En sí lo que he preparado sobre este tema es que actualmente en nuestra sociedad, tanto adultos como jóvenes, somos capaces de distinguir nuestros sentimientos a la vez que vamos creciendo en nuestras vidas, y claramente uno de ellos que todos hemos presenciado es la tristeza. ¿Pero qué tiene que ver esto con la depresión? A veces se confunde la tristeza con la depresión. Y bueno, todos en la vida hemos presenciado el perder un ser querido, el extrañar a alguien, extraviar un material, lo que sea, tener un mal día, y todo esto va siendo un granito de arena a una enfermedad patológica que es la depresión. A lo largo de los años ya ha sido determinado que es un diagnóstico médico. La depresión es un trastorno muy depresivo que puede atacar desde niños hasta adultos. Y bueno, esto afecta no solo nuestra forma de ser o personalidad, sino también tanto físicamente, ya que las personas con depresión tienden a dejar un poco de lado su aspecto físico, emocional, sus relaciones intrapersonales como interpersonales. Y bueno, también para seguir con este discurso, ¿cómo se puede presentar la depresión? Bueno, quiero enseñarte un poquito más bien cómo luce, sin que nos demos cuenta. Y para esto, tengo una imagen en cómo puede ser vista la depresión. La depresión puede lucir así. Puede lucir en una persona triste, puede lucir en una persona que es comediante, que es actor, que aparenta tener todo. No se sabe. La depresión está tal vez en ti, tal vez en mí, o tal vez en tu vecino, tu amigo, quién sabe. La depresión no ve a quién ataca, no ve en quién reside. Y bueno, para que puedas darte una idea de cómo esto se puede manifestar también, es en algunos síntomas, que es el estado de ánimo pues un poco más bajo, que la persona se presente triste, ansioso, un sentimiento de gran vacío, falta de esperanza. También existen sentimientos de culpa, falta de autoestima e impotencia. Pérdida de interés en los pasatiempos que estos tiene en interés la persona. También reside mucho en expresar flojera, fatiga, menos energía. Dificultad para encontrarse, concentrarse, perdón. Y problemas para dormir, incluso despertarse muy temprano o dormir demasiado. Cambios en el apetito, en el peso, como dije brevemente, tienden a disminuir su relevancia en el aspecto físico. Y bueno, también se sienten inquietos, irritables. Pero todo esto que yo te estoy platicando, es para que seamos un poquito más conscientes en que aquellas personas que a veces dicen, ay, está triste, no pasa nada, mañana va a tener un día mejor. No sabemos. Entonces, yo por eso elegí este tema, porque quiero que sea algo de relevancia también en sus vidas. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquella persona que tú consideres que está a un paso de, o que ya lo está viviendo, tú como persona puedes participar en su tratamiento. Por ejemplo, dándole apoyo emocional, comprensión, paciencia, ánimo. No, hablar con él. No necesariamente tienes que iniciar una charla con el hecho de que, hey, tienes depresión, entonces, ¿por qué? No. Puede ser nada más escucharle su día con muchísima atención, que eso es lo que más les gustaría a ellos tener. Y bueno, nunca quitar el valor a sus sentimientos. Si para él le parece muy triste una cosa, respétalo. Valora lo que te lo está compartiendo, porque para él es un gran paso el poder compartirlo. Y nunca ignores comentarios, por ejemplo, sobre el suicidio, porque terriblemente la depresión es solamente un paso a cometer, pues, esto. Y bueno, hay que recordar a estas personas que con el tiempo y con la paciencia se puede pasar. Solamente es así y solamente con la actitud también, si uno quiere. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. El objetivo de este discurso es que, como dije anteriormente, que como sociedad seamos capaces de ser empáticos, conscientes, de todo aquello que nos afecta, pues, no solo a uno, sino a todos, porque la depresión está ahí afuera, pero tiene cura y nosotros somos esa cura. Así que me gustaría que tomaran conciencia sobre esto. Y muchísimas gracias por escucharme. Es todo. Gracias. 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 Gracias.